y continuamos aquí caminando y miren lo que me encontré esa vez en tiempo de nieve pensé que nos íbamos a encontrar el venado pero ahora miren si nos encontramos la manada de venados allá miren hola si alcanzan a ver andan tres allá andan comiendo la pastura pues está muy verde allá adentro y muy bonito miren hello venaditos miren andan tres y así se ve por acá vamos a caminar a ver si los vemos más de cerca ahí pueden ver algunas parejita disfrutando de este bonito día miren allá nada más nos están mirando y hoy sí estoy feliz porque nos encontramos los venados miren ahí está la otra todo por acá se encamino a los venados miren el ruido de los árboles del aire y aquí voy a tomarles una toma muy bonito la pasada de los venados ahí van ahí van voy a esperar que pasen bye 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 ahí va uno corran yay ahí va el bebé yay wow miren allá se fueron y si ahora sí este pude filmarlos quería yo que pasaran aquí porque ahí como les había mencionado estaba el camino que pasan por allá entonces ellos saben a dónde es el camino de ellos allá están miren se fueron a comer andan varios esos son tres pero más adelante allá a ver si encontramos otro bye venaditos miren los carrizos muy bonito me acuerdo que los carrizos este los ocupan allá en en méxico antes lo ocupaban para lo que es el las posadas llevábamos los carrizos vamos por allá y pueden ver otras personas también caminando y aquí encontramos ya un camino pavimentado pavimentado como se dice y allá venimos nos encontramos los venados allá ahora nos vamos caminando ahora vamos bajando ahí pueden ver la mariposas bueno es una mariposa solamente pero allá andan más miren wow andan los avioncitos miren belleza la diferencia con la nieve esa vez y ahora con los árboles súper hermosos y verdes wow la naturaleza es impresionante de verdad vamos a seguir caminando miren allá baja el agua el agua que nos encontramos allá arriba aquí continúa miren allá baja todo por allá como pueden ver ahí volando los zancudos andan muchos zancudos y de repente nos paramos y wow anda todo en la cabeza y ya llevamos varios piquetes piquetes de abeja o no verdad esos son de zancudos y encontramos un bridge pequeño miren aquí corre el agua ok voy a pasar a ver si no me caigo oh no si está duro oh my goodness oh my goodness bueno si pude pasar no está peligroso oh my goodness oh look at this wow ahí va otro venado oh my god hello oh my goodness hola bye ahí va miren ese sí es un venado es un macho oh my god oh my god de repente volteé y lo vi oh my goodness ahí va caminando miren qué bonito anda solito creo anda buscando los demás que nos encontramos por allá y se fue por allá y acá seguimos oh allá está el venado el que nos habíamos encontrado allá está miren lo pueden ver allá está comiendo nada más que los zancudos si muevo mucho mi mano es porque estoy me estoy quitando los zancudos miren allá está oh allá están los demás wow esos son otros porque esos son machos oh my god wow miren nada más qué bonito los venaditos a ver si me puedo acercar hola hola dicen que son bravos pero no creo porque bueno me están viendo nada más miren nada más allá está el otro a ver voy a ver ahí se fueron miren hola bye ahora sí estoy feliz porque me encontré cinco venados y los más grandes fueron estos miren que bye y también me encontré un cardenal ahí miren qué belleza wow y cantan muy bonito y salimos llegamos por acá miren nada más aquí ya vemos un poco más lo que es el sol y bueno espero si a de su agrado los videos suscríbanse denle like comenten y nos vemos hasta la próxima y los dejo con esta bonita imagen de esta bonita naturaleza bye bye